Amigos de Atómics Comics, bienvenidos, aquí estamos nuevamente, se los prometimos, no se los cumplimos tan rápido, pero ya se los cumplimos, y aquí estamos de regreso, ya saben. Oigan, ese Madman está loco. Como ya vieron, tenemos por allá al Madman y al Capitán Planeta. Ya no lo voy a dejar hablar, porque está loco. Sí, nos dice pura barbaridad. Hola amiguitos. Tenemos al buen Gandul, Alex Arimendi. ¿Qué onda? Bienvenidos. Conocido en el bajo mundo de la publicidad como el Charmin. El Charminitos. No quiero saber por qué. En los controles tenemos al mismísimo Oliver Sabiut. Hola, hola. Pasaba por aquí. Pues ya saben, estamos aquí con ustedes. Nos darían un gran favor si se suscriben al canal. Si se vuelvan a suscribir, porque mucha gente ya se vio de baja. Ya se vio de baja. Pero estamos vivos. Piquenle la campanita, va a haber más videos, ya de hecho. ¿Y por qué se dan de ahí? Pues porque les ocupa memoria RAM. Porque no ocupamos nada. ¿Eh? Les ocupa memoria RAM. ¿Cuál memoria RAM? Si nada más, si no publicas, pues YouTube te deja de meter, no pasa nada. Ni a buen nada. Pues no se desuscriban. Para que no se desuscriban, piquenle la campanita para que les avise. Ahora estamos subiendo videos más constantes. Ya hay un par de unboxings ahí que les grabé. También hay más en camino. Y bueno, ya saben, denle like o dislike al video. Comenten. Nos pidieron la reseña de lo mejor de Image. No logramos como hacerlo a tiempo. Porque no hay nada bueno. No, no se son muy buenas. De hecho creo que Image tiene más cosas buenas que Marvel y DC juntos actualmente. Sí. A favor. Pero vamos a hacer algo para compensar esa falta de tiempo que tuvimos. Los compromisos nos absorbieron durísimo. Ah, sí. Y pues ya. Luego les avisamos con tiempo para que lo chequen. Y bueno, hoy... Aquí estamos de nuevo. Después de esta larga introducción donde perdimos cerca de 20 suscriptores. ¿Qué tenemos, Manecito? Hoy vamos a platicar de Art Brut. Ándale. De Image Comics. Manecito. Ándale. Brut no es ese perfume que se echa uno que huele al taxi. El bruto delante. Sí. ¿Qué Prince no estaba muerto allá? No, no, no. Es otro Prince. El que tú dices es el de lluvia púrpura. Y el que nosotros decimos es el de Ice Cream Man. Exactamente. De hecho ya hicimos reseño, ¿no? De Ice Cream Man. Sí, de Ice Cream Man. Escúchenle al botón. Al botón. Y mientras vemos su biografía, aquí vemos que el escritor justamente es W. Maxwell Prince. Quien es un escritor que actualmente radica en Brooklyn. Vive con su esposa, con su hija y dos gatos. Uno se llama Mischief y el otro se llama Mayhem. ¿Qué? Él es autor de One Week in the Library para Image, The Electric Sublime de IDW y Judas los últimos días de Ibiz, es la editorial, o Ibiz, algo así. Mira que esos tres no los conozco, yo lo tengo más en el radar, justamente por Ice Cream Man, que ya reseñamos, por Ha Ha, que también es de Image. Pero esos otros que dices, la verdad es que no los tenía en mente, así que dénseme una vuelta con W. Maxwell Prince. La verdad es que creo que es un escritor muy muy, muy bueno, este, al menos lo que ha demostrado desde Ice Cream Man para acá es, son unos universos bien loquitos, bien oníricos, bien, bien lunáticos, creo que sobre todo esto es la, la palabra juega mucho con, tiene una poética de la locura, de la, de la construcción del, de la realidad a partir de, de realidades o de universos disociados, no sé, creo que está muy, muy padre y tiene un hacer muy literario en, en, en cada una de sus obras, creo, y ya lo, lo discutiremos cuando vayamos discutiendo esta obra, pero creo que sobre todo en Ice Cream Man lo que le ayuda mucho es, que es capaz de, de construir historias autoconclusivas, porque realmente lo que ocurre en Ice Cream Man es, es que prácticamente cada número lo puedes leer sin necesidad de, de saber qué pasó en el, en el número, en el número anterior. Ha Ha, si juega más como una, como una miniserie, este, y en este, en este tomo también, y sin embargo hay, hay una labor muy, muy, muy fregona en, en, en la construcción de mundos que hace, que hace William Maxwell Prince, ¿no? Entonces, la verdad, está muy, muy chido. Sí, se queda muy bonito, la verdad, es buen escritor, y lo que vi de, sobre todo de Judas y de One Week in the Library, se ve muy interesante, entonces, si pueden, échenle, échenle un ojito. El otro autor, en, 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 en esta, en esta dupla, ¿no? De, de, Art Brut, es, Martín Morazzo. Martín Morazzo, que, no, fíjate que no, es argentino, este, él hizo su debut en, en cómics gringos en 2012, con una, eh, saga, eh, de ciencia ficción, que no vende en México, por, por cierto, que se llama Great Pacific, y fue para Image Comics, justamente, y eso lo, lo co-creó con Joe Harris. Después, estuvo en una serie que se llamó Snowfall, también, eh, es de ciencia ficción, igual con Joe Harris. Luego, The Electric Sublime, con, ahí ya empezó con Maxwell Prince, en IDW. Y, bueno, eh, hizo algunas cosas en Marvel, para Nighthawk, Electra, Avengers, y cosas así. Y, después, ya le entró a Ice Cream Man, y de ahí, pues, ha sido como la dupla de, de, del señor, eh, Maxwell Prince. Y, pues, bueno, ahí van, ahí van, porque este, este cómic está muy bonito, la neta. Sí, creo que, creo que han hecho una pareja. Sí, perdón, antes de, de, de continuar, creo que cabe una mención especial a los coloristas. No sé cómo haya estado la, la, la función. El color, el colorista en los créditos es Matt López. Pero ahí dice Backup Colors de Chris O'Halloran. O'Halloran. Entonces, eh, la verdad es que el color está muy bonito, y digo, ya lo, lo platicaremos cuando, cuando hagamos, eh, cuando andemos en, en las imágenes. Pero, pero sí, eh, cabe mencionar los nombres, porque luego nos brincamos a los coloristas, y tampoco se valen. Pues, si quieren, hablemos de la historia. ¿Cómo ven? No, no queremos. Se acabó el programa. Adiós. Hasta la próxima semana. No, este, la, este cómic acaba de salir prácticamente en diciembre, si no me falla la memoria, salió en diciembre de 2022. Sí, van tres números, de hecho. Está en publicación, justamente en este momento acaba de salir el tercer número. De hecho, creo que lo tengo por acá. Y además, me gusta mucho por, por todo este rollo de, de, del artista, ¿no? Es, es un, es un cómic que desde su título nos hace referencia a, 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 a lo que se va a tratar, que es, es un cómic de, de arte. Este, me encanta que además el, el art brut sea, este, no es una nueva fragancia de perfume, si no es el nombre del protagonista, que es Artur, Artur Prutt, justamente. Ajá. Y este, y pues bueno, cada, cada uno de los cómics, vamos viendo referencias al, al, al mundo artístico, desde la Mona Lisa, después, bueno, hasta portada que además es súper icónica a, esto no es, este, un cómic book. Ajá. Que también es, 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 es un, es una intertextualidad muy, muy chida con el mundo del arte, y bueno, cada, en, en este número hay una referencia. La lata de. Al, al grito de Munch, la lata de sopa de Campbell, este, la Mona Lisa, entonces está muy chido, y, 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 y hay algo que plantea este universo, detrás de, detrás del lienzo, hay vida, hay vida detrás de cada, de cada manifestación artística, y Art brut, o Artur brut, tiene la capacidad de, de poder brincar entre ambos mundos, este, mientras, tiene que resolver una serie de crímenes por ahí, ¿no? Entonces, tiene, tiene una atmósfera muy padre, juega mucho con la locura, juega mucho con el tema del, del arte, juega con este tema del, del crimen, es, de alguna manera, una especie de thriller muy, muy padre, donde se juega con el, con el noir, este, se juega con la locura, está, a nivel narrativo, creo que es, es, es un gran trabajo, está muy bien construido, y me gusta también que, que, hace algo, que no creí que pudiera ser, eh, eh, Maxwell Prince, que era construir una serie larga, yo realmente me había quedado con esta atmósfera de, 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 de Ice Cream Man, donde cada cómic, es independiente, es autoconclusivo, y aunque todas las historias transcurren dentro, dentro del mismo universo narrativo, realmente lo que tienen en común, solamente es, al Ice Cream Man, porque cada historia es, es completamente distinta, y acá no, o sea, acá, acá Maxwell Prince, realmente, muestra un gran oficio, ojo, que lo, hacer lo otro, también, es dificilísimo, sí, pero, acá muestra también, eh, un gran oficio, al, 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 al construir todo un universo, y, 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 que ese universo, tenga una continuidad, de número a número, con, con un montón de elementos, que, desde, 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 desde el primer número, van a ir apareciendo, y van a ser, eh, eh, buenas referencias, y, y creo que ese es un gran trabajo de, 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 de Maxwell Prince, no sé qué opinan ustedes. Sí, a mí me gustó mucho la historia, porque, eh, digo, solo he leído el primer número, pero, 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 de entrada, se me hizo muy fluido, la, la manera de leerlo, las referencias al mundo del arte, me parecieron muy acertadas, y muy bien estudiadas, ¿no? Eso, eso creo que, que, está muy bonito, y, y, además, el, justo, el, desarrollar este concepto de, de universos alternos, dentro del arte, dentro de las pinturas, y, 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 dentro de las obras, me pareció, pues, un, una joya, ¿no? Algo que, que, pues, creo que está, está muy bonito, y, y, pues, entiendo por qué el art brut, se va haciendo, bueno, se está volviendo loco, ¿no? Porque justo vivir en, en esas dimensiones, debe ser, súper loquísimo, y, pues, bueno, está, está muy bien llevado, el, el, el nombre de, del, la directora Breslin, me, me, me dio mucha risa, porque, según yo, es el nombre del director Breslin, en una película de Misión Imposible. Ok. El, el personaje, el actor este que le hace de Morpheus en Matrix, que sale ahí, este, es el director Breslin, según yo, pero, pero, bueno, este, pues, está chido, está, está muy chido, eh, el rollo este del niño que mata a las vacas, está súper raro y misterioso, y no sé si es art de, de chavitos, esto no me quedó, no, de hecho no lo es, porque se llama Dylan. Sí, es, es otro, es otro chavito completamente distinto, pero es que fíjate, fíjate que también ahí hay una, una gran maestría narrativa, porque nos queda claro, o al menos lo que está, lo que está proponiendo Marvel Prince, es que la historia aparentemente va a girar, en torno a la capacidad única, de, de, de Art Brut, para transitar entre el mundo real, y el mundo del arte, y resulta que no es el único, que hay una academia, ahora sí que como, como dijera el profesor Charles Xavier, hay una academia para chavitos superdotados, que tienen esta capacidad de transitar en los mundos del arte, y entonces, gracias a esta, a esta academia, entendemos, eh, cómo inicia, eh, la primera circunstancia, es decir, este niño, este chavito Dylan, tiene la capacidad, de dibujar, y de que lo que está dibujando, eh, ocurre en el mundo real, lo vemos en ese momento siniestro, donde le cruza, los ojitos a la vaca, y pues todas las vacas están muertas, exacto, y después vemos, a, a Dylan, pintando a la Mona Lisa, guiñando un ojo, y eso nos remite, inmediatamente, a las primeras páginas, cómica, donde este, este, guía de turistas, está llevando a los, a, a, a una, bola de, de, de turistas, a, a conocer la Mona Lisa, y se sorprenden, porque dicen, ah, caray, la Mona Lisa, debe, de tener abierto, los dos ojos, llamemos a Art Brut, y es así como inicia toda la historia, entonces, eso también, narrativamente, es un recurso, dificilísimo de lograr, creo, y, y esto es un, un trabajo que, que me he dado a la tarea, en, en muchos años de lectura, las obras, que tienden a, 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 a hacer una narración circular, en su primer capítulo, terminan por convertirse, en obras maestras, de la literatura, o en obras maestras, eh, eh, a nivel narrativo, entonces, digo, no estoy diciendo, que vaya a ocurrir, pero si me queda claro, que, que William, que William Maxwell Prune, está haciendo, un gran estudio, de recursos, artísticos, no solamente narrativos, que, que los hay aquí, sino también, en investigar, cómo son técnicas de arte, cómo se construyen, etcétera, para materializarlas, y usarlas, en, en, en cuentitos, y, y de veras, que a mí me sorprende, esa maestría, que está, está teniendo, Maxwell Prune, como narrador. Sí, la verdad, está, está muy padre, creo que es muy buen escritor, digo, ya lo habíamos visto, en, en Ice Cream Man, y, y aquí lo, lo reitera, ¿no? Porque es otro tipo de narrativa, es otro tipo de estructura, y, y la maneja igual de bien. ¿Qué opinas de, de la historia, Ganduli? Me aburro. Está bien, está bien hecha, está padre. Gracias, Jorge Campos. No, pues, la, la idea está padre, está muy interesante, porque, que es como una especie de, hombres de negro, con este, Doctor Strange, con, ¿no? Como una mezcla de varias cosas así, pero enfocado en el mundillo del arte, ¿no? Entonces, eso lo vuelve como, siento que es como una variante, de la misma fórmula, pero aplicado en temas muy, pues, en un tema muy, muy, muy diferente, nunca antes explorado, ¿no? Y, y como dicen, como, pero, y luego, pues, tiene que ver como con estos, hay, es una, una trama de misterio, ¿no? Y asesinatos, hay, hay un desmadre que hay que resolver, con, con este background, como mágico, musical, que sucede con, con el arte, pero, y justo lo que mencionaban ustedes, está muy padre la interés, y muy, muy interesante esta idea de, de lo que hay detrás, o más bien dentro de, de las pinturas de, de obras reconocidas, ¿no? Históricamente. Ajá. Pero siento que, pero al mismo tiempo, es como que solo la idea está padre, pero siento que no está tan aprovechada, tan padre, porque, también, pues, porque realmente no te plantean, como un, un contexto, como que realmente siento, hasta ahorita, la, la, a las piezas que nos hemos metido, yo sí medio leí hasta la, leí el 1, el 2, y medio, leí el, el 3, y a las obras a las que se mete, pues, siento que, el, lo que ves adentro de la obra, es así como muy, muy arbitrario, como que no siento que revele mucho, o, o que tenga mucha relación, con la obra en sí, o que tampoco aporte mucho, al, al, a lo que está pasando, en la trama, no sé si me estoy dando, explicar, como, como que siento que son, ahí nomás, como, hay Candice, ahí como de que, ah, que cagado, ¿no? Que el mundo de la Mona Lisa, pero, que tiene que ver con la Mona Lisa, ¿no? Eh, a mí me parece, y, hoy, y sin embargo, tiene cosas, como padres, que justo, creo que es en el mundo de la Mona Lisa, que encuentran un tumor del arte, ¿no? Y, y lo, y lo combaten, pero, como que fuera de eso, no entiendo como, mucho contexto, con la obra, en sí, que, en la que se meten, entonces, como, como idea, como en general está padre, toda la trama de misterio policiaca, bla, 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 todo ese contorre está padre, y tiene como estas dos, este, dos, como estas puntas interesantes del mundillo detrás de cada obra, que siento que, pues, a lo mejor, si hubiera hecho un esfuerzo más, este señor hubiera podido, pues, darle un, un contexto real, a la historia de, bueno, por, por qué se están metiendo estas obras, o, qué tienen que ver, o, o, o lo, o lo que vemos, de cada obra, ¿no? Desde un, en algún momento me recordó, este, a esta una de, que vemos en, ay, ¿cómo, cómo se llama esta serie que acaban de salir? Ah, de Sandman, ¿no? La serie, como el güey visita como varios personajes, y, y como esos personajes, si tienen como, un contexto como muy relacionado con su mundo y su hábitat, aunque sea inventado, ¿sabes? Pero como que tiene como, como que una intención muy de, ok, detrás de la Mona Lisa tendría que haber, yo me imagino que tendría que haber esto, ¿no? Detrás de, cuál, se meten detrás del, del grito del señor este, ¿cómo se llama? De Monch. De Monch, y pues también es como, de Monches, como muy arbitrario, muy X, lo que ves adentro, en el segundo, se meten a, a, a cuál. Ah, no me acuerdo. Este, entonces, como que si entra, porque por ahí también, por ahí también entran al mundo de, del Zopas Campbell, no, no de, no de, no de J. Scott Campbell, sino de Zopas Campbell, literal, de verdad. Zopas Campbell, ¿verdad? Entonces, como que justo eso, como que dices, ah, como que ahí, se hubiera puesto, como que hubiera, o sea, que entraran, y en realidad hubieras como un mundo, es que no sé, güey, por ejemplo, si, si te metieras al mundo, de una pintura de Dalí, güey, cómo tendría que ser, ¿no? Pues eso, eso ya salió en las, eh, aventuras animadas de ayer y de hoy. Pues por eso, pero la misma pintura de Dalí, de Dalí, ya son un pinche viaje así, súper marihuana, y súper, este, psicodélico. Entonces, como que nada más imponer, así como de que, uy, me metí al mundo de, de, de la Mona Lisa, y solo es, un mundo, fantástico así, súper, yo creo que, yo creo amiguito, que no es tan arbitraria la elección, pues sí, a lo mejor, pero creo, yo me estoy haciendo sin, o sea, tal vez necesitemos que avance más la historia, para que, justamente, yo, yo creo que es un tema más, más que va en, en ese, en ese sentido, porque también te va tirando muchas puntas, hacia hacer, hacia ciertos gestos, y hacia ciertas expresiones, que se van, que se van repitiendo, es decir, en el, en el número 3, vemos, que hay un, un tipo, yo, el número 3, no lo he leído, pero sí lo alcancé a, a ojear, y hay un tipo, que se parece mucho, a, a este niño, que hizo la, la lata de sopa, se me acaba de ir el nombre, este neoyorquino, ah, Warhol, Warhol, entonces, en el número 3, hay un monito, que se parece mucho a Andy Warhol, y que está torturando, a un chico, en, en, en una sala, como de, como en una calefacción, como en un, ah, bueno, pero es que, pero, pero, pero es que ahí te va, cuando lo está torturando, le pinta en la espalda, el gesto, de la happy face, la carita sonriente, con un ojo guiñado, y ese ojo guiñado, justamente, es el gesto, que repite el niño, en la Mona Lisa, entonces, este chavito, Dylan, entonces, creo, en efecto, que si nos falta, como ir avanzando, durante la trama, para entender, por qué, por qué, ingresan en ciertos, en ciertos mundos, y por qué no, creo que, y esto ya es mera interpretación, de tu, de tu servilleta, el hecho, de que haya una deconstrucción, de la Mona Lisa, que está, entre, su sonrisa, que no se sabe, si realmente, está sonriendo o no, y que estudios dicen, que hay un 70 y pico por ciento, de su sonrisa, y, y, que se le está ahogando, o sea, a final de cuentas, también tiene que ver, porque, con esta expresión, de la happy face, ¿no? Entonces, creo que, que a uno, queda un poquito, un muchito, por ir, por ir avanzando, y por ir, por ir descubriendo, sobre la trama, y también creo, y esto también, nuevamente, es un, es un tema, muy, 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 muy personal, creo que es más fácil, entrarle a este tipo de obras, que son más reconocidas, porque la Mona Lisa, la ubica cualquiera, el grito de Monch, lo ubica cualquiera, pero una obra, de este pintor británico, Freud, que hace unos retratos, chingonsísimos, no cualquiera lo ubica, yo, por ejemplo, ahorita, no me puedo acordar, del, del primer nombre, de este, de este mono, me acuerdo, que se apellida Freud, pero es un gran pintor, es un gran retratista, entonces, también creo, que tiene mucho que ver, a ver, nuevamente, porque, porque agarra, este, esto no es un comic book, porque también, es una expresión, como muy, muy icónica del arte, es decir, esto no es una pipa, también, ahí hay un juego, de deconstrucciones, de referentes, de objetos, entonces, creo que también, por eso, vamos a ver, que las obras, son elegidas, con una aparente, arbitrariedad, pues, sí, tendríamos que esperar, no sé, a mí no, no me termina de cuadrar, porque justo te iba a decir, ahorita, que pusiste esos cuartitos, me parecen, como más interesantes, y más divertidos, esas, como mi, mi aventuras, que te ponen al final, no, donde, donde el señor, Art Blood, literal, si se mete a la obra, y resuelve, como un caso, como de algo, que pasó, dentro de la obra, no, eso también, está evocando, cómics, viejos, de, pues, como de aventuras, ¿no? Sí, porque además, el estilo es súper clásico, y súper vintage, ¿no? Entonces, es como, un, obvio, es un guiño, y es un, este, easter egg, ¿no? Como de, jugando con, con toda esa cuestión gráfica, entonces, aquí, me gusta más, cómo están manejando ese pedo, a cómo, en el cómic, en la historia, que estamos leyendo como tal, la siento como, muy vacías, y muy arbitrarias, los, los mundos que hay detrás de cada, peli, de cada pintura, hasta el momento, esa es mi sensación, y es, y siento que es, como, la idea está muy padre, y a lo mejor, podía, podía haber ayudado más, porque lo que mencionas, del Warhol, y eso, pues, le veo más sentido, porque al final del día, hasta donde hemos visto, los que están cometiendo, estos asesinatos, y estas cosas, son los güeyes, que se hacen llamar, los Warhol, ¿no? O algo así, entonces, como que hace mucho sentido, que pues, abunden más, o le den más coherencia, al tema de los, de Warhol, o de la demás obra, que están como jugando, pues, no realmente, fuera de eso, pues, lo veo bien, o sea, está padre, está muy padre, la idea, y el concepto, ¿no? Los personajes, están chingones, el señorcito, este de madera, este, que no, que sobre la práctica, creo que cualquier persona, que se dedique, a las artes plásticas, o gráficas, o lo que sea, ya, ya todos pasamos por ahí, al intentar tener, uno de esos monitos, de madera, y todos sabemos, que no sirven para nada, ¿no? Porque no pueden, guardar, pues, es que no guardan la pose, o sea, los tratas de mover, y articular, y se regresan, como son como de resortes, tienen como resortes, hay medio toscos, entonces, tú le pones una pose ahí, le tratas de, y se regresa, como la posición natural, del resort, entonces realmente, creo que las que sí, pueden servir más, son como estas manos, ¿no? Que es la pura mano, sí, este, pero lo que es el muñequito, yo he probado, de varios tamaños, y ninguno, sí, les recomiendo, más de estas, miren, ahí le censuras, amiguito, me compré, una monita japonesa, este, que es súper, articulable, una mona china, una mona china, se nurea, ¿no? Este, y tú la puedes poner, en la pose que quieras, y, y no, este, y no se regresa, no, tú tienes que pelear, con la muñeca, ¿no? También estos Spiderman, hay unos que están bien, articuladitos, y sirven mucho, para eso. Sí, pero luego compren, los que no son, los que no venden, en esas aplicaciones chinas, porque esos luego, están medio chafitas, y no articulan bien. Ah, sí, mi novia compró uno, en Nali, no sé qué, y, sí, lo salió muy chafo. Sí, yo tengo aquí, un hombre araña de esos, y, igual, no articula chido. Bueno, el caso es que, los personajes están padres, ¿no? están interesantes, me gustó, te digo mucho, el detalle ese del, del, ay, demonios, un tumor del arte, ¿no? Este, sí, que es en el número 2. El señor Brut, está interesante el personaje, este, el, el niñito este, que tiene la capacidad, de volver sus dibujos, esta realidad, que creo que eso ya lo había visto, en algún lado. Ah, pues, es, era la, la premisa de, de Monster Unleashed, de Marvel. Ah, justo. Era un niño que dibujaba, y, y todos los monstruos. El, el lápiz era mágico. Este, los monstruos que lo acompañan, los dibujó, él, los inventó él. Y fíjate, qué bonita referencia, porque, digo, me voy a salir un poquito del tema, pero está muy padre. Monster Unleashed, este, este, este cómic, de, de Marvel, era un tributo, a todos los monstruos, que había hecho Jack Kirby. Ah. Este, creo que ahí, en, era el chavito, con ayuda del lápiz, que podía hacer todos estos, estos monstruos, que pasaran a la realidad. Pues ahí te va, resulta que, en la primera serie, de las tortugas ninjas, en la de Kevin Eastman, y Peter Lair, hicieron un número, creo que es el número 8, de la serie, donde hay un dibujante, que se llama Kirby, y tiene un lápiz, y con una piedra mágica, todo lo que está dibujando, se les aparece a las tortugas ninjas. Qué chido. Entonces, digo, es, me queda claro que es, es, es mera coincidencia, o no, pero también, a nivel referencia, está muy padre, porque, porque justo el chavito, este Dylan, tiene esa capacidad. Es como un cómic, muy meta, en muchos sentidos, no, también me recordó, este cómic, que ya reseñamos, denle click, este, acá en el botón, no sé dónde va, este, este cómic, que también hablaba, muy meta, de, como en el mundillo, de los superhéroes, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Lo reseñamos. ¿El de crossover? Ajá. El de crossover, de Donny Cates. Sí, ¿no? Sí. Que también, ya. Era como una historia, que vivía, como, como si en verdad, existían los, los superhéroes, ¿no? Así es. Pero como, como dentro del mundo, de la fantasía, yo no me acuerdo. Sí, en general, él es tan padre, tan interesante, ¿no? Pero a mí, como que, como que siento que me, que cogió un poquito de, de, de esa buena, de esas buenas puntas, que tiraron, de esos buenos elementos, y que siento que no están aprovechando, los tan chinos. Ya. Y hasta ahí mi, mi reporte. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Pero fíjate que, que me quiero, este, servir un poquito, de lo que estás diciendo, porque al final de cuentas, esto también, tiene relación con todo el arte, que estamos viendo. Es decir, este, creo que, esas mismas puntas, que está tirando, Maxwell Prince, en el John, también le están sirviendo, a, a Martín Morazzo, y a, y a Matt López, para hacer muchas cosas, en el, en el cómic, ¿no? Es decir, creo que la selección, de las pinturas, la ha sabido explotar, muy, muy bien, este, el señor Morazzo, para construir los, los mundos, en los que, en los que están, transcurriendo las historias, tiene puntadas, muy padres, como el, el que los Warhols, estos, sus trajes, sean como de pinturas, eso está muy, muy bonito, a mí me, me gustó mucho, porque, como organización, de villanos malignos, tienen al menos, la decencia, de andar en un, en uniformes, muy, muy padres, y luego, pero fíjate, ya si nos clavamos, mucho, a mí, sus ropitas, blancas, como con, puras manchas, de, de pintura, a mí, no me remite, mucho, al arte, de, de, de Warhol, ¿sabes? Como que no me, yo no recuerdo, que las manchas, o sea, si fueran, un polo, con uno de esos güeyes, como que me haría más sentido, ¿sabes? Como que a lo mejor, yo le hubiera puesto, a sus, a sus trajecitos, de esos personajes, este, pues no sé, que usaran, texturas como de screen, ¿no? De silk screen, de medio tono, y cosas así, de puntitos, así como que, en realidad, digo, no sé, a lo mejor, es que yo, digo, tampoco no es que sea un estudioso, de la historia del arte, pero sí tengo, como que ideas muy claras, de ciertos artistas, y siento que este señor, a lo mejor, siendo muy escritor, este, solo como, en realidad, no, no hizo su tarea, de, de, bueno, eso ya lo discutiremos en el arte, ¿no? Este, y siento que, lo mismo pasó con los mundos internos, de cada pintura, y como que, nada más le haber dicho al artista, pues ahí, dibújate algo, medio locochón, ¿no? De cada, detrás de cada pintura, y pues se lo abrió el artista, pues se está en chinga, haciendo, resolviendo un montón de cosas, como que todavía, para resolver esos huecos creativos, que pudieran haber en el, en el, en el concepto, de toda la historia, y de todo este universo, ¿sabes? Y ya, aunque se rieron de mí. No, yo no me estoy riendo de ti, me estoy riendo de Jackson Pollock. O a ver, ¿qué opinan nuestros televidentes? ¿Cómo se dice a las personas que nos ven? Nuestra audiencia. A nuestra audiencia. Este, o ustedes, ¿qué opinan? dejen, aprovecho para decirles, invitarlos a que nos dejen comentarios de, al respecto, como buenos conocedores del arte. Entonces hablemos del arte. Pero del arte del cómic, no del arte. ¿Y arte? ¿Tu arte? ¡Gandul! ¿Qué? Nos van a vetar. A ese chiste ya, todos los niños, hasta se aburren, yo creo, los niños, los más generosos. ¿Por qué eres personaje del cómic, amiguito? ¿Por qué? Ahí sale, es el cómic número 3. A ver, a ver, eres el barbón. Es en el 3 o en el 2, ¿no? Creo que en el 3. Ahí está, mira, aquí está. No, ese es el señor que da los reviews. Pues por eso, en Atomics Comics. No, hay un señor más famoso que yo. Pero bueno, yo les desea... Vamos a hablar del arte. Sí, yo les decía hace un ratito que la verdad es que a mí... A ver, y... Perdón que machaque un poquito el tema. Me... Este... Maxwell Prince tiene que agarrarse de las obras más conocidas, insisto. Ponerse aquí a un nivel erudito y elegir una obra súper oscura y súper desconocida de Dalí o de un pintor que muy poquitas personas conocen, creo que le terminaría jugando en contra al cómic. Y por lo mismo, en tres números hemos visto pues las obras más facilitas, es decir, la Mona Lisa, que todo mundo la ubica, la lata de sopas Campbell de Andy Warhol y el grito de Munch. Son tres obras muy, muy facilitas, muy, muy sencillitas que prácticamente forman parte de un imaginario colectivo. Después, en las obras, en las tempranas aventuras del señor Ardbrud, hemos visto referencias a la chica del arte de perla, a las ilustraciones del Quijote y en este último número a la pintura esta de los granjeros, ¿no? Entonces, creo que hemos visto pues obras muy... Para la pintura de los granjeros es como las... Es parte de estos como cuentitos, ¿no? De al final. Exacto, sí, ahorita estoy hablando justo de eso, ¿no? Que también hacen como el complemento, pero insisto, se está clavando o el arte que nos están poniendo como referencia son obras muy, muy clásicas que prácticamente forman parte del imaginario colectivo porque las hemos visto prácticamente en cualquier otra manifestación artística ya referenciadas, las hemos visto en otras películas, en otros cómics, las hemos visto deconstruidas como tributos a otros cómics, etcétera. Entonces, incluso el primer cuadro el que está pintando el Ardbrud cuando está recluido en el manicomio, la técnica aparece un poquito por este degradado circular a lo que hace Van Gogh en La Noche Estrellada, ¿no? Entonces, creo, a lo mejor tienes un poquito de razón en que como no son cosas tan... Pero esto es justo lo que te digo porque mira, si tú ves cuando se meten al mundo del grito del señor Munch, el mundo dentro del señor Munch, como que sí tiene mucho que ver con lo que tú ves en la pintura en sí. Pero si tú pones el de la Mona Lisa, no tiene nada que ver con la pintura de la Mona Lisa, ese cuadro. Más bien, ese mundo no tiene nada que ver con el cuadro de la Mona Lisa. ¿Sí me explico? Es como yo veo ahí donde como que esa falta de clavadez o de solidificar el concepto ah, ok, detrás de lo... Adentro de las pinturas hay un mundo, hay un universo, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que haber y por qué es lo que hay dentro de cada pintura? Como que no está tan pensado, siento. Pero es que el mundo de la Mona Lisa, por ejemplo, es un... es un mundo muy desdibujado. Porque realmente lo que se clava Da Vinci cuando pinta a la Mona Lisa es justamente en el rostro de la chica. No se clava en pintar todo lo detrás. Lo detrás cuando tú ves la pintura es un cuadro inconcluso, es un cuadro que... No, pues es un cuadro genérico porque pues al final lo único que representa es pues pues a veces un paisaje muy de la época, muy... o sea que pues en realidad no te aporta nada visualmente, ¿no? En términos creativos, ¿no? Este... Y entonces pues es justo por eso como que no veo esa onda de... O sea, está padre pero no está padre porque... como que no le veo mucha relación, pero pues bueno, ¿no? Yo creo que pues hay cada quien manejará ese tema conforme le pudiera parecer, ¿no? Pues sí, habrá que esperar para ver cómo cómo continúa, ¿no? Porque también pues apenas van tres números y como que apenas va agarrando forma, ¿no? Sí, porque la primera la primera historia como como este cuentito corto del final del número uno, ¿cuál es? ¿de qué? Es el de la chica con el arete de perlas. Ah, claro, eso está padre. Que le invita a comer ostras en la concha. ¡Qué peche! ¡Qué peche! Pues eso le invita a comer al final. Y entonces el del segundo, ¿cuál es? El del Quijote. Ah, el Quijote también. Tan padres. Sí, esas historias cortitas me gustan, ¿no? Sí, pero es que esos son comicsitos tal cual. mini comicsitos. Sí, además creo, volvemos a lo mismo, hasta en técnica estos comicsitos se ven más clásicos. El hecho de remitirse a que todo el color sea con este efecto de cuatricomía también le da como este como este pero sabes que además tienen que estos mini comicsitos como por lo menos visualmente en estilo tratan de jugar que el universo dentro de la pintura tenga mucho que ver en el Quijote te digo en el Quijote y en el en el grito es muy evidente que quisieron hacer como ese recurso de que el mundo el universo dentro de la pintura es como un reflejo obvio de la obra en sí y sin embargo en el de la Mona Lisa es así de que ok está muy loco nomás por ser loco y luego pues como que no le ve mucha justificación porque justo lo que tú dices pues el retrato de la Mona Lisa lo interesante es la técnica en sí una técnica de de pintura de la de la del retrato ni siquiera es como la imagen como tal ni nada no yo creo que te cae gorda la Mona Lisa no a ti no te gusta Leonardo no al contrario Leonardo no sé que era bien chingón el más chido era Miguel Ángel y decía Caguabonga Caguabonga a mí me gusta Rafael pero Rafael no me gustan sus armas están muy pendejas este ya pues eso ¿no? del arte ¿qué más quieren platicar? este el el color pues como bien mencionabas Capitanazo este pues sí está muy bonito muy ad hoc ¿no? a mí lo que no me encanta tampoco ya se me va a poner muy plan de director de arte mira pone esa página es el recurso donde se está clavando la línea de darle copy paste cuando sale un arte verdadero le dan como copy paste a una imagen que bajaron de internet y pegado en el cómic ¿sabes? me brinca mucho sobre todo por ejemplo ahí se ve que por lo menos hicieron un esfuerzo de bueno pero esa es una obra que hizo la niña ¿no? dentro del cómic pero cuando ponen obras verdaderas como ahí me brincan mucho ¿no? este sí porque no parecen parte del mundo ¿no? no se ve esa en un caja orgánica del mundo cuando salen muchas juntas como ahí en la galería justo en la donde está la Mona Lisa hay un corredor donde se ven como un corredor lleno de pinturas y aparte de la perspectiva forzada pues hacen que deformen las pinturas los pegotes entonces realmente ni se entiende pero es muy claro que solo le dieron copy paste a las obras originales no sé como que deben haber inventado un tratamentillo algo que se alcanzara a apreciar la obra pero sin tenerle que dar el copy paste como tal sí como para que parecieran orgánicas dentro de este mismo sí que se sientan orgánicos mira ahí me votan muy cabrón muy feo ¿no? pero pues eso ya es poniéndome súper cosquilludo en el tema de como director director de arte ¿no? qué bueno que no te hemos contratado de director de arte sí no al contrario qué malo porque no estoy estoy de acuerdo contigo creo que que se nota muy fuerte es que siento que le quita como como ese valor gráfico orgánico bonito es que mira hasta el marco a ver hasta el marco se ve que está trabajado en el estilo ilustrado ajá del cómic de Martín Maratzo ajá como para que el cuadro no ajá o sea eso rompe mucho eh como esta conexión de y mira y fíjate ajá exacto y fíjate en esa viñeta la siento como todavía más orgánica cuando sale como la pieza sola a lo mejor hay que ahí diría bueno ahí como que si vale la pena pero justo en los paneles primeros que además son tan chiquitos y están deformados por la perspectiva no era necesario que pusieran las obras tal cuales por lo menos le hubieran metido un filtro ahí rápido de Photoshop o algo para volverlas más este ilustrativas como si conocieran el museo de la Ubre ajá como no no sé como que le quita ese valor bonito de de ver sobre todo en el estilo de este wey que es tan 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 gráfico tan ilustrativo que no que 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 es chistoso porque me gusta porque como que en línea es como me recuerda mucho en el tratamiento de la línea me recuerda mucho y un poquito las anatomías a Moebius pero muy poquito pero no es tan bueno como Moebius porque la perspectiva no es su fuerte y tampoco la la anatomía como que se sientan naturales no no y de hecho se notan los errores de cuando hace caminar a la gente si que la gente se balancea no el brazo caminan en el espacio el brazo que va hacia el frente es el opuesto a la pierna que va al frente así es como los pone igual y no y de repente van como robot así con los brazos al lado amarrados si parecen robotitos todo el tiempo esa naturalidad de de Moebius pero es más como el tratamiento de la línea la texturita y ese tipo de cosas y siento el estilo de Moebius que tiene que tiene esos errorcillos como justo aquí donde están las pinturas esta manera de cortar el piso no te ayuda en nada al a la imagen no no te ayuda ni a ir al panel que sigue porque en todo caso lo hubiera hecho al revés para que bajara hacia la izquierda y nos conectara al panel al panel que va abajo no y aparte se siente como un error que el piso de repente desaparece y más porque el tratamiento de las páginas es sin borde del panel no exacto entonces si este pues tiene esos errorcillos que son leves pero que que a veces pueden ser importantes ¿no? este digo en general está muy bonito creo que aquí trato de entender su el proceso mental de de los editores y de y del artista yo creo que pensaron en en respetar las obras ¿no? las pinturas y todo esto y por eso es que tienen un mínimo filtro como aquí que trataron de ponerle como un un layer de color ¿no? para para igualar a todas ajá pero que de todos modos justo no se logra ¿no? porque porque hubiera sido más chido que que se tratara de imitar la textura que tienen todos los monitos en en pues aquí afuera ¿no? estos brillitos tan bonitos que les pone estos que son plastas de color pero pero que hay diferentes plastas que te van dando volúmenes y te y te van volúmenes y texturas porque además no es necesario todo el tiempo o sea aquí creo que estamos super güey estamos aquí afuera en el establishing shot del loop ¿no? ajá es obvio que todos estos cuadros que están aquí hay obras reconocidas ¿no? exacto creo que no es necesario verlas todas exactamente cuáles son ¿no? no y menos cuando por ejemplo en los monitos aquí al fondo no tienes ni caritas ¿no? exacto porque pues es parte del arte esto de debieron haber sido unos manchoncitos super leves que apenas y se veían exacto garabatos para ayudarle a la profundidad pero justo en este supongo que era afán de respetar las pinturas pues no se dieron cuenta de esto ¿no? y pues sí si es un un errorcillo porque si por ejemplo aquí el blur o blureadas como en ese caso ¿no? como para sí aquí el blur ayuda mucho ayuda porque además fíjate al contrario aquí ayuda a recortar bien el perfil del texto pues si te regresas a la página anterior en la que estabas ahí ese mismo personaje tiene este cuadro al lado de él y como que ensucia la imagen ¿no? que contamina mucho a los personajes estos a él al guía ¿no? de turismo entonces como como que como que siento que aquí en este primer panel en la página de arriba como que también haberlos dejados tan oscuros como que siento que no recortan tan padre a los monitos ¿no? exacto la pintura que está detrás de la negrita y el negrito que están en primer plano también casi es del mismo color que ellos ¿no? entonces ayuda a recortarlos como que ahí les faltó como ese pequeñito detalle de sensibilidad a la hora como de integrar las pinturas al cómic y justo jugar con esos con esa síntesis que hace el artista a la hora de marcar distancias porque él sí lo hace ¿no? él sí conforme se van alejando los personajes de la cámara ya no tienen tanto detallito ya no tienen caritas y ya no tienen muchos elementos que justo te ayuda a plantear eso ¿no? a plantear una distancia y pues va sintetizando incluso aquí la Mona Lisa que está en el centro digo aquí tal vez sea una buena licencia creativa porque es la Mona Lisa y queríamos que todo el mundo supiera que están viendo la Mona Lisa ¿no? pero el cuadro que está en la izquierda ahí se pide un cuadro y no sirve de nada no ayuda de mucho nada más como que en el otro está en negro nada más en sucia negra entonces ok es que no se acordaba que cuadro estaba ahí por eso una plata de color claro hubiera sido mucho mejor que ese intento de pintura digo esos son detallitos finos que luego se le van al editor y a a todo mundo ¿no? en los detalles aquí por ejemplo es el ejemplo de que el dibujante el che boludo ya regresate o sea yo lo hago igual en la página adelante más bien una página de adelante en la que estás y como en el dibujo como lo que está en la donde pones lo que está en la puerta que no sé que sea como los cosas del paciente como está hecho todo de la mano del del dibujante y está como los textos simulados como se ve eso diferente a que si hubieran agarrado y hubieran photoshopeado un texto X ¿no? aunque fuera lo hubieran pegado lo hubieran pegado ¿no? siento que es lo que pasó con lo inverso lo que pasó con la onda de pegarle las obras tal cual a esos detalles sí exacto y aquí también se nota ¿no? la profundidad y la distancia y demás el pangó que se es dibujado a manito por el niño qué bonito se ve ¿no? sí exacto el pangó y se entiende perfecto ¿no? aunque hay un trazo ahí que el lápiz o lo que sea se entiende perfecto que es el autorretrato de Van Gogh ¿no? se entiende perfecto que es una vaca ¿verdad? sí y ver ese es un ejemplo de cómo las perspectivas no se le dan muy bien a este chico ¿no? están como raritas sí o sea funcionan bien porque dentro de su estilo como que logran funcionar pero no es que sea un maestro de sí no 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 es tan bueno usando las perspectivas la verdad y menos no fue las clases de Kabuma Studios no si hubiera ido pobre hubiera salido peor pero sí por ejemplo aquí este error que es muy común en donde te hacen bloques larguísimos cuando en realidad te funcionaría mejor tratar de imaginar el espacio en 3D ¿no? por ejemplo la distancia entre esta línea y esta línea es demasiada caben tres personas una mesa y vamos es muy largo ¿no? así es entonces eso dijo ella sí aquí le hubiera beneficiado mucho meter una intermedia es correcto y demás sí quedó como lo mencionaba yo en algún post o en algún grupo o algo así ¿sabes sabes quién quién tuvo este error y perdóname que te interrumpa este niño el que hizo el que dibujaba The Voice el que dibujaba The Voice hace este Darick Robertson hace este tipo de detalles cuando pinta líneas sobre las paredes o sobre el piso se ve que las pinta con regla pero sin una intención de marcar perspectiva sino de fondearlo fondear la pared y le quedan estos ejercicios o sea no tiene lógica que corran paralelas las líneas de la tercera viñeta este en el piso porque no tendrían que correr paralelas está marcando una perspectiva exacto sí son esos errores que son muy comunes y que pues bueno tienes que tener ojo crítico y sobre todo observar mucho la realidad aquí por ejemplo pues las líneas se ven mucho más cortas ¿no? en su distancia entre una y otra es más lo que yo digo que le falla a la mayoría independientemente si saben usar los puntos de fuga o no porque a lo mejor tus puntos de fuga están correctos el pedo es que con lo que visten esas superficies o esos puntos de fuga usan elementos que no están no tienen una coherencia este proporcional con lo que es la realidad ¿no? y no entienden de los volúmenes entonces los construyen así eso rompe mucho la ilusión ¿no? porque por ejemplo pues yo nunca este piso yo no sé si sea duelo o que sea pero yo nunca he visto esos mosaicos así tan marcados así de grandes para ser duela ¿no? solo en la calle como adoquines es un error como raro ¿sabes? entonces este tipo de de inconsistencias con lo que viste las superficies de tus de esta 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 por ejemplo esta perspectiva funciona un poco mejor porque uso unos mosaicos de tamaño real que dices ok ¿no? esto si me hace como más sentido ¿no? si si queda un poquito mejor ¿no? entonces eso ayuda a que a que no saber avanzar en el otro donde hay puertas ¿no? aquí pasa un poquito ese tema ¿no? este bueno la mesa la mesa que está ahí al fondo es enorme como gigante ¿no? el florero sí y es que además es esto de pensar un poquito en las escenas si ves a estos dos personajes pues parece que vienen del muro ¿no? cuando aquí claramente te está marcando que el pasillo va hacia la izquierda y que aquí no hay nada ¿no? entonces ellos parece que hubieran atravesado el muro o hubieran salido de esta puerta que no es posible porque está enfrente de ellos ¿no? y vienen caminando en la misma profundidad ajá y vienen caminando y ves un pasillo muy amplio en el siguiente panel el pasillo es muy angosto ajá y además si te das cuenta si terminas de acercar a los personajes a la altura de la primera puerta se pegan en la cabeza con el marco de la puerta exactamente ¿no? y aquí aquí la puerta ya es gigante y aparte el espacio aquí del muro y la puerta es súper pequeño y la perspectiva sigue siendo básicamente la misma es una perspectiva súper básica entonces el punto de fuga las líneas no tienen un problema el problema no es el punto de fuga el problema es la proporción de los elementos y la disposición de cómo están los elementos puestos en función de los personajes en la mayoría de los casos y además este error que también es muy común entre los dibujantes que no se fijan en las perspectivas y en los volúmenes es por ejemplo esta puerta pareciera que está abierta porque el dibujo de la puerta el dibujo interno se tapa por el marco pero sin embargo aquí está la manija que nos indica que está cerradita la puerta entonces el dibujo debería seguir apareciendo si aunque estuviera pegadito al marco pero se tendría que ver se tendría que ver porque no hay manera de que este marco lo tape a menos que fuera de un metro de grosor pero no porque la misma profundidad del marco está expuesta del otro lado y deja ver qué tan profundo es exacto entonces y lo comete varias veces porque en el de arriba está igual todas esas puertas tienen ese error aquí comete el mismo error en esta fuga porque estas tablas bueno estas repisas a manera de librero pues las hace gigantescas vemos la parte de abajo y pues bueno el punto de fuga pues el horizonte debe andar por aquí en la cintura del chavo que está pintando no tendría que verse tanto y menos cuando estas repisas de la derecha no se expone tanto la parte de abajo ¿no? me parece el dibujo de un amigo que no sabía pintar de cámara ajá porque hasta ve como el grosor el grosor el grosor de las repisas son muy diferentes las que están de frente que las que están de la pared es correcto ¿no? si todo está mal todo está mal aquí con las repisas ahora también volviendo al ejemplo de de cómo diseñar una recámara como que a mí no me hace muy lógico y muy inteligente poner repisas de libreros arriba de tu cabecera nada porque si tiembla adiós exacto toda tu colección de manga te va a caer en la cabeza ¿no? sí bueno igual ahí no tiembla pero de todos modos está súper raro no son cosas que no haces en la realidad ¿no? o sea arriba de tu cabecera pondrás un cuadro pondrás un espejo no sé pondrás una lámpara yo que sé algo más de adorno y no algo de utilidad de güey cuando necesitas tomar algo de esa repisa te tienes que subir ¿no? a tu cama para para alcanzar esos libros no y si se fija en la cama se corta extrañamente aquí por la pintura y aparte esta mesa la vemos por debajo cuando en la perspectiva ya no ya no tendríamos que ver la parte de abajo de esa mesita digo son detalles el dibujante es muy bueno ¿no? es muy bueno pero también comete errores que son como de principiante ¿no? y que aquí otra vez está expuesto todo su problema con los volúmenes ¿no? y con las distancias de los elementos aquí pareciera por el piso ¿no? y por la fuga de la duela pareciera que es súper profundo el salón este ¿no? pero el ventanal y la cortina nos 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 traen a a un segundo plano muy cercano pues toda esta pared ¿no? y de repente pues no macha con la distancia que hay entre los monitos la cubeta y demás ¿no? no la base la base y las patas del caballete son enormes ¿no? no 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 todo todo y si te fijas mira las líneas que mencionas de la duela pareciera que el punto origen está justo como en la axila del niño ¿no? sí y de ahí tendrían que partir las líneas de fuga del caballete también suponiendo no son así no coincide mucho no y es más el niño está en teoría a la misma altura que este niño y no se ven del mismo tamaño no parece que estén ocupando el mismo espacio les faltan 20 viñetas para terminar de de corregir cada cuadro porque si no ya duró mucho el programa creo que ya que dejamos claro ese punto ¿no? sí creo que ya quedó claro que si es muy bueno pero sí tiene sí tiene varios errores garrafales y pues bueno ya no se pierdan el próximo programa donde vamos a corregir las otras 20 viñetas vamos a a deconstruir el cómic ya mejor lo hubieras hecho tú el cómic manecito pues no me dijeron si no si lo hacía si te ibas a poner así de de piqui a verlo tú ay pero mira si te estás corriendo aquí rojito pero ¿qué les parece si ya nos vamos a las calificaciones para no estar este deambulando en lo mismo y rebuznando en la misma vale vas Capi yo le voy a poner a mí me gusta muchísimo la idea la verdad es que creo que es un gran escritor el señor Maxwell Prince le voy a poner un 4-5 a la parte del guión de historia de cómo lo está desarrollando y en el tema del dibujo le voy a poner un 3.5 porque la verdad es que creo que si hay muchísimos errores creo que aún así está muy muy padre está muy bien hecho muchos aspectos de la ejecución de cómo desarrollar el universo de 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 cómo jugar a nivel intertextual con un montón de referencias gráficas entonces dicho esto tiene el señor un 8 de calificación muy bien yo le doy 7 porque aunque me llamó la atención la idea la intención siento que si me la verdad me queda de ver un poquito con esos pequeños detalles que ya mencioné la idea está muy padre está muy interesante es como refrescante ver algo que no que no sea superhéroes y monstruos y cosas así pues como muy a lo que hemos estado viendo últimamente está interesante el arte me gusta el arte porque me recuerda a Moebius sin embargo no me termina de encantar pues esos pequeños detallitos de ¿no? de diseños de personajes la mayoría de sus perfiles tampoco de sus personajes no me gustan de frente se ven muy bien pero pero ya cuando los ves de perfil o en otros ángulos no se ven tan padres y pues los otros detalles de perspectiva y y de naturalidad de una figura humana pues también le flojea un poquito entonces pues le doy también un 3.5 entonces sería 3.5 por arte y 3.5 por por la historia y un total de 7 chernobiles muy bien muy bien pues yo yo le pongo 8 4 y 4 4 al arte y 4 al al escritor creo que que a pesar de los errorcitos que tiene este señor eh sabe comunicar bien como las intenciones la las emociones de los personajes como que son personajes extraños y y los representa muy bien entonces eh eso eso lo hace lo hace muy bien y pues bueno la historia se me hizo bien interesante vamos a ver cómo se desarrolla porque creo que que apenas va arrancando a pesar de que van tres números como que apenas va agarrando forma ¿no? y apenas nos estamos eh estamos como vislumbrando el potencial de 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 lo que va a ser la la serie completa espero que sí espero que no que no nos apliquen como la del Mr. Miracle o o o cosas así ¿no? ay manecito pero pues bueno perdonar manecito ah no si yo los perdono tú vives con mucho rencor José Luis no claro que no solo no se me olvida no se me olvida como la cajetean ni perdón ni olvido ay manecito este y no mi credo es perdonar a todos sí pero no es cierto tú eres el dios del antiguo testamento vengativo y ojete no 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 la venganza no no va con los jedi pero sí este eh pues creo que que va bien y espero que 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 termine mejor aún entonces yo le pongo ocho y pues a ver a ver que que tal ustedes como siempre ustedes tienen la la última palabra nuestra audiencia así que díganos si ya lo leyeron eh pues platícanos su su experiencia si no lo han leído los invitamos a leerlo porque está chido la neta sí vayan y cómprenlo de leer independientemente de la calificación este creo que no le fue tan bien en el término de calificación pero creo que es una historia entretenida con mucho potencial con mucho futuro dense una vuelta en su tienda como siquiera más cercana y este y tengan una fantástica experiencia comprándolo este y pásenlo bonito y se podría estar anunciando aquí ah entonces este no sea la tienda que yo estoy pensando ¿verdad? porque ahí no tienes una gran experiencia de comprando no manecito ya supéralo a mí si me entienden bien lo que pasa que el capi llega ahí de altanero no ya me tratan bien chido ya está me guardan mis comicsitos ah bueno pues nada amiguitos nos vemos la próxima ocasión que esperemos que sea la próxima semana este si podemos ponernos de acuerdo pásenlo bonito sigan viendo atomics comics vuélvanse a suscribir los que ya se les suscribieron y siganle contando a sus amiguitos y amiguitas para que cada vez haya más gente leyendo comics gracias a atomics comics hasta la próxima nos vemos adiosito miren la otra cara aplausos y además man adiós miren la otra cara miren la otra cara Gracias por ver el video